Si vemos el fenómeno mundial, ese tipo de tendencias ha cobrado mucha fuerza. Veamos lo que pasó con la última elección italiana y la elección de la nueva presidente de Italia. Pero Jaime, fue a España Javier Milei a juntarse con Vox, justamente con partidos de derecha, ultraderecha. Trump participó. ¿Te parece que Javier Milei, apuntando claramente a ese sector, puede crecer en la Argentina o tiene que virar hacia el centro? ¿Por dónde lo ves a Javier Milei tratando de ensanchar o agrandar la cantidad de votos que hoy tiene? Si vemos el fenómeno mundial, ese tipo de tendencias ha cobrado mucha fuerza. Veamos lo que pasó con la última elección italiana y la elección de la nueva presidente de Italia. El resultado estupendo en votos que sacó la señora Le Pen en Francia. La buena votación que ha sacado Bolsonaro, de quien no descarto que pueda ganar las elecciones. O sea, ese tipo de pensamiento ha arraigado. Hay un reflujo de lo que fueron las tesis progresistas. Con muchas de las cuales yo me he identificado plenamente. Como tú mencionabas bien, escribí un libro para que las mujeres les ganen las elecciones a los hombres. Siempre estuve metido de cabeza en promover líderes mujeres, en dar cursos a mujeres. Pero hay un reflujo. Hay un reflujo. Hay un reflujo machista, homófobo, religioso, que se está dando en todo el mundo. Llegué a Ecuador hace tres días, he pasado más de un mes y medio de gira y me sorprendió cuando me reuní con algunos amigos saber que mi ley dio una conferencia aquí en Quito y que estos amigos míos habían asistido. Pero pagaron mil dólares por la entrada y fueron decenas de personas porque les atraía este personaje. A ver, son empresarios, gente estudiada, pero que querían ver algo nuevo. Yo sé que vos eres de la oposición en Argentina, pero este es nuevo, no es como los del PRO. Eso te decían. Te dicen a mí. Y pagaron mil dólares cada uno. Hubo decenas y tal vez cientos de personas para ver a mi ley pagando esa suma, que es una suma alta para oír una conferencia. Totalmente. Jaime, como siempre, un placer y algunas perlitas sorpresivas de tu parte. Un abrazo a la distancia.